Me llegó que a los 18 años casi caes presa por un episodio en un departamento. Sí, es verdad. ¿Eso es verdad? ¿Y qué pasó? La amante de mi papá. La fui a fajar. ¿No? ¿Qué? ¿Esto está chequeado? No, es verdad. Mi papá y mamá se habían separado. Mi papá tenía un amante. Yo soy de familia tradicional. Pues yo no hago la viva, digo barato, pues soy una per... católica. No había pibes en el curso. No, olvidate. Aparte, Chapar era de... Reprimida. Un idiota, bueno. Imagínate que hace 30 años que estoy con un tipo y soy fiel. No de buena. Me bajó el mandato. Sí, este juego no lo digo con orgullo. Me encantaría ser p***. No, no, no le encuentro nada a la vuelta. Lo que pasó. ¿Por qué digo todo esto con el chicante y no chupé? ¿Por qué vas a dar vino? Me encantaría ser p***, pero no le encontré la vuelta. Sí. El otro día quiero que me llames y me digas que me querés un poco. Entonces, ¿viste? Yo todavía no puedo buscar un amante. ¿A qué estoy diciendo? ¿Por qué con pedo? ¿Por qué con pedo? ¿Por qué con pedo?